¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con Grapecha Cooper ¡Madre mía! Ya he descubierto los puntitos azules de la ciencia ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se consiguen? Bueno, al parecer también haciendo cristal ¡Qué fuerte! Vale, haciendo cristal también se consigue Los puntos azules Vamos a hacer una cosa Es que claro, voy petado a tope, ¿sabes? Vamos a dejar esto aquí Cogemos todo esto Vale, vale, o sea que haciendo cristal También se hacen los puntos azules Bueno, mira, eso no lo sabía y lo acabamos de aprender Sin más, quieto Vale Vale, me voy con el inventario petado Porque esta no es la forma En la que yo sabía cómo conseguir puntos azules Esta, la verdad, me la acabo de encontrar in your face Lo que viene a ser en toda la cara Pero bueno ¡Madre mía! ¡Qué alegría me ha dado descubrir esto, tío! Resulta que con el papel Blanco que hicimos Ese tan molón Se puede meter en la máquina Esta de investigación Y es lo que nos da los puntos Azules De ciencia Concretamente Tú vienes aquí Y estos puntos azules de ciencia Se convierten Con el papel blanco Se puede descomponer en la mesa de estudio Para conseguir dos De ciencia Así que Todos No puedo aquí aumentar ni nada Descomponer Ah, vale Cuidándole y voy sumando ¿No? Perfecto O sea que ahora tenemos 24 puntos azules de ciencia Sí señor Madre mía Y no he averiguado solo eso Bueno, de todas maneras Vamos a empezar primero A hacer más papel Todo el que podamos Vamos a hacer 6 Del tirón Vamos a hacer todo el papel que podamos Vamos a ganar todos los puntos que podamos Mañana es el día de sermón Con lo cual con un poco de suerte Ganaremos Otros 3 más Pero no solo eso Sino que Ahora vamos a ver Otra manera De ganar muchísimos puntos azules Que es Investigando las cosas Ya que tenemos energía Y tenemos Puntos de fe Estas bolitas amarillas Que nos dan Poco a poco Bolitas Estas amarillas Estas concretamente Entonces yo por ejemplo La sangre ¿Ves? Estudiamos Uno de sangre Con una bola Con uno de ciencia Nos dice que has completado Estudio de la sangre Este concretamente No nos da mucho Pero mirad Cuantos puntos Madre mía Madre mía niño Puntacos Puntacos Este requiere 3 No sé si nos va a dar para todo El intestino Requiere otros 3 Pues vamos a poder La carne Ya la carne requiere uno Vamos a estudiar la carne A ver si tenemos alguna forma De mejorarla Al descomponer Este objeto Se convierte en No sabemos en que se convierte En carne Sin más Madre mía Como suben los puntitos azules ¿Eh? Ahora si que si Y un corazón Requiere 3 Venga Vamos a estudiar el corazón Y cuando pase la misa de mañana A ver si vamos a estudiar una cosa más El corazón Al descomponer Al descomponerse Este objeto Se convierte en esencia ¿Esencia de qué? Válgame chaval 98 puntacos En un momento O sea De no tener nada Hemos pasado a tener de todo ¿Y cómo descompongo esto? Bueno Se consigue esencia Vale Y ya no tengo más ¿No? Uno de tres Uno de tres Ah mira Uno de uno Perfecto La cara A ver el cráneo Que nos da Si lo descomponemos En nada 118 puntos Madre mía A ver Vamos a hacer más papel A lo mejor es mucho papel O no Es que al final El cuero No tengo para utilizarlo En otra cosa Nada Papel a saco Aquí ya sabemos Que yo hago las cosas A lo grande A pedidos grandes Venga Lo tenemos Vale vale Bueno pues ya tenemos Un montón de puntos Azules A su vez Hemos conseguido Puntos de ciencia Para poder seguir Investigando cosas Y lo único que nos falta Es los de Los de la religión ¿No? Los puntos de fe Que eso los Pues conseguiremos Poquito a poco Con Con lo que viene a ser Los rezos Y las misas Que vamos a hacer Por cierto Mañana Voy a dejar Estos 15 aquí Esto Esto no me gastaba ¿No? No Esto no me gastaba Vale O sea que voy a conseguir Aquí puntos Para aburrir Vale 90 puntos Ya sabéis Que yo suelo conseguir Bastante Me parece Lo más práctico Hago un mogollón Del tirón Y de esa manera Durante bastante tiempo No tengo que preocuparme Sobre Cuantos cojo Cuantos tengo Que necesito Donde lo cojo Ahora Ya está 98 puntos O sea que por ese lado Lo tenemos controlado Ahora nos faltan Los puntos de fe Que los puntos de fe Pues ya se hemos gastado Todos Solo tenemos un tipo De sermón Pero bueno Bueno Está bien Está bien Vamos a ver si Esto estaba petado También ¿No? Vale Bueno ahora cuando venga Tenemos que venderle Los balls Y los panes Que voy a ir Los panes Los tengo ya en el inventario Si Vale Vamos a descansar Lo que viene a ser Esta noche Además es que coincide justo Va a ir perfecto De momento va todo perfecto Descansamos ahora por la noche Recuperamos la energía Tengo que dejarle Lo voy a hacer ahora Porque si no No nos va a traer más cadáveres Tengo que dejarle Zanahorias Al burrito Ahora es el que nos Tiene explotados Tengo que cultivar Para él A ver Vamos a darle Diez Y esto fuera Y esto fuera Vale Pues le vamos a dejar Las diez zanahorias Nos vamos a ir a dormir Y espero que nos levantemos Justo por la mañana Para ir a darle el sermón Venderle el pan De todo un poco Ahí estamos Tus diez zanahorias Crack Vale Vamos para arriba Que ahora es cuando necesito Más muertos Para poder seguir subiendo Madre mía Todo el pan Me cabe ¿no? Madre mía Todo el pan Que le voy a vender Loco A dormir A dormir Que mañana nos espera Un gran día de negocios Negocios y curro Tenemos que dar misa Esta gente Hay que darle eso a plegar Y ahí Para que nos de pastita Nos suelte pasta Ahí en el cepillo Y sobre todo Nos Nos deje fe Que más que la pasta Bueno no Mentira Me interesan las dos cosas La pasta y la fe Ambas cosas Vale Tengo Vamos a comprobarlo Tengo los panes Vamos a coger Los boles Los balls Para dárselos al tío este Que creo que nos sobra Un ball Si no me equivoco Va Por arriba Oye hasta aquí macho Que madrugador La virgen Espérate Vamos a hablar contigo Antes de dar la misa Los balls Los necesito Y aquí no tengo nada más ¿No? El libro estropeado Ya veremos A ver si puedo investigarlo Le damos los 20 balls Caray Que feos son Pero bueno Son para los pobres Valen bien Me alegro ver Como te involucran Los asuntos de iglesia Bueno Estamos en ello Hasta podría plantearme Mejorar tu iglesia Para convertirla En una gran iglesia Hombre Eso está hecho Eso implica más fe Y más dinero ¿Ves? Si es lo que necesitamos Con una gran iglesia Estarás más cerca de Dios Y ¿Qué es más importante Para mí Que la santidad? Sin embargo Para eso Aún falta mucho Primero lo que tienes que hacer Es dejar Esto tan perfecto Como mi peinado Si lleva gorro No se ve Me refiero Tanto a la iglesia Como al cementerio Vale Consigue más 30 En el cementerio Y 20 Más en la iglesia Haré todo lo posible Por estar a la altura De tus expectativas Hablando de expectativas Altas Te estaría muy agradecido Si me pudieras Traer un poco de pescado Por aquello De no morirme De hambre y tal Si Y no me vale Cualquier pescado Necesito Un filete de pescado De calidad Seguro que lo encuentras Sin problemas Cerca de la cascada O sea Tenemos que ir a la cascada A coger un pescado O sea Claro Tiene Por no morirse de hambre ¿Sabes? Pero anda que pide Cualquier cosita ¿Quieres decir Que la ciudad Está pasando hambre Ahora mismo? No, no, no Comer carne Y encontrar el pescado El puerto de la ciudad En fin No, gracias No con este barco de la muerte Medio flotando por ahí Así que tú eres Mi única esperanza Creo que hasta Se me está empezando A caer el pelo Por culpa de la Mala dieta que llevo Vale Si comerciamos con él Esto es lo que yo quería Ahí 2,52 Bueno Vale Menos de una piedra Se lo vendemos Por tres No sé si será Más o menos Da igual No me voy a comer La cabeza ahora Galletas de comunión Y una vela Bueno Se supone Que Tenemos que Mejorar Ya la calidad De la iglesia Entonces Para mejorar La calidad De la iglesia Necesito poder Construir cosas Porque el cementerio Más o menos Lo tenemos controlado La cuestión es Bueno Vamos a dar la misa Antes de nada 50% de éxito Vamos a probar A ver si tenemos suerte Fieles por favor Me gustaría decirnos palabras Ir entrando Siéntense donde puedan Tenemos una iglesia Maravillosa Que por cierto Voy a mejorar Estupendo Y ahora Iremos por esta bendición Es una super bendición Chavales Vale Vale Estupendo Estupendo Soltar fe Soltar fe Y ahora el donativo Chavales No os olvidéis Vaciar las carteras Rolloso Hay 14 Madre mía Pan 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 Uf Están dando mucho más que antes Vale Tenemos tres más de fe Cogemos el cepillo 72 con éxito Entonces ahora voy a hacer una cosa Calidad 24 Para 30 me falta Lo que se dice Na Y menos Y aquí puedo ponerle Vale 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 Y eso puedo mejorarlo Claro Intentaré en vez de madera Hacer ya de las de piedra Construir No A ver Quiero 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 Tengo esto No sé que estudié Y que no estudié Vale Completo Estudiar sin completar Tengo uno Este ya está estudiado La calavera está Tengo un trozo de carne Y el corazón Sí Un cerebro Necesito Uy Lápidas Y eso también puedo estudiar Guía del clérigo Efecto al usarlo Más cinco Se supone que me dan Más cinco A ver Vamos a terminar Con esto Venga Tenemos aquí Papeles para aburrir Vale O sea que entonces Si ahora cojo Y aprendo El banco Las velas Para el siguiente sermón Si lo tengo A bastante calidad Me van a dar más fe Con lo cual Puedo investigar más cosas Con lo cual Me dan más puntos azules Creo que sería Lo más conveniente Y rápido Para seguir puntos azules Y poder seguir ampliando Más cosas No Pero no A priori Es la idea que tengo A ver si terminamos Ya con los papeles Madre mía chaval He hecho papeles Pero vamos Para aburrir Te diría como Para talar Tres bosques Pero es que en realidad Lo hacemos con piel humana No es por nada Yo ahí lo dejo Vale Madre mía Pa 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 Increíble Increíble Lo tenemos Los otros papeles De momento Los voy a dejar Tal cual están Pues no tengo No tengo Los he gastado todos Por eso los voy a dejar Tal y como están Porque los he gastado todos A ver Tengo 3 de fe Eso quiere decir Espera Voy a Esto es El efecto Más 5 No se si es que me acabo de añadir Más 5 O que si ahora mismo Estudio algo El resultado Madre mía Es que es Es que es una exageración Tío 3 1 Es que o estudio una cosa de 1 Vamos a estudiar la grasa Venga Me da buen rollo la grasa Al descomponer Este objeto Se convierte en líquido La cuestión es Como lo descompongo Vale Y ya no se supone Que no puedo estudiar Nada más Porque lo que me queda Que es esto Requiere 3 Y el otro Requiere 3 Y aquí no tengo Nada más Para estudiar O si Un bol Vamos a estudiar un bol Y nos da Un mogollón de puntos ¿No? Vale Unos poquitos Y Esto requiere 3 El martillo requiere 1 Estudiemos el martillo Vale O sea que es básicamente Estudiarlo para saber Si se transforma en otra cosa Ok 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 Entonces si yo ahora voy A la trituradora Grasa Y que fabrico con la grasa Vale Estudiarlo se convierte En No se que era Ah en un líquido Era ¿No? Vale O sea que se estudia Se sabe en que se transforma Solución ralentizadora Vale Esto para el bálsamo Imagino ¿No? Para las momias Bálsamo Que se descompongan Más tarde Bueno 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 Entonces Pensemos Con 143 puntos Uff Líquido de embalsamiento Puede cambiar las características Con lo cual puedo hacer Que A los que entierre Mejoren Eso por un lado Luego tenemos La anatomía 2 Camastro doble Plano mesa de embalsamiento Plano de estandarte De la morgue Oración Por el descanso A ver A ver A ver A ver Vamos con calma La fe Me interesa la fe Hemos dicho que la fe es importante Porque Lo necesito Para seguir estudiando cosas Entonces Además Estos son pocos puntos ¿Vale? Puedo hacer velas Puedo hacer bancos Oración Por la prosperidad Para que quieres ganar la vida Con el comercio En esto Este es una bendición comercial Que podrá mejorar A un vendedor ¿Vale? De momento Vamos a ir con esto Y vamos a echar un vistazo A futuro Puedo escribir Notas Capítulos Cosas Esto lo puedo aprender Para cumplir La misión Del Del Bechner Ese O como se llamara Periodista Recibes Pequeñas noticias De la gente Que por lo que si juntas Puedes conseguir una historia Es que claro Tengo tantos puntos Pero vamos a ir poco a poco De momento Nos vamos a centrar En esto Y luego Mira Y los insectos Para poder pescar Perfecto Vale Ya puedo recolectar insectos Vale De momento Nos vamos a centrar En esto Porque la jardinería Se supone Fe del semón Va 25% Fe 1 a 3 Me dan 3 de fe Nada más Pero bueno Si consigo que vaya Más gente Por lo menos Fertilizantes sencillos Usan el mes de trabajo De la iglesia Fertilizantes sencillos Hmm Bueno Hemos hecho un vistazo A la herrería Por si me acuerdo De algo más Que digas Esto me interesa Soplador de vidrio No me vendría mal Para construir más cosas Te gusta trabajar El hierro al rojo vivo El martillo te relaja Y cuando terminas Un trabajo Siempre encuentras Tiempo para hacer Algunos clavos Ventaja del herrero Bueno Tratará menos O cosas así Receta de la acción Del castigo Nada Nada Y en la construcción Que esto sí que me interesaba Sobre todo por esto Esto me venía muy bien Para poder abrir los pasillos Lo que pasa es que me pide 200 de los rojos ¿Sabes? Agüita Pero yo creo que incluso Lo puedo amortizar Metales preciosos Banco de carpintería Y aquí nada Pues yo creo que sí Que me lo podría gastar En la sierra esta Lo que pasa es que Tendría que avanzar Bueno de momento Lo dejamos así ¿Vale? Entonces ya que estamos aquí Vamos a ver Que nos pide Para las velas Y para los bancos Vale Candelabro de pared Vale Los bancos Se ponen en el medio Y a los alrededores Pues imagino que Candelabros Y cosas de esas ¿No? Tablones Clavos Y lo otro Y la chatarra pequeña Ok Esto ya lo he cogido ¿No? Vale Tablones Clavos Y la cosa pequeña Vale 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 Lo tengo Lo tengo Me parece bien Me parece guay Lo que vamos a hacer ahora es Dormir Básicamente Puedo empezar a hacer Porque A ver Ahora que estoy aquí Tengo clavos Y esto Y poco más ¿No? Tengo poco de cada Y necesito coger más hierro Que para el hierro Pues ya sabes A ver El El bol Se lo podía haber vendido Pero bueno Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo quito Esto lo dejo Esto y esto Me lo llevo El hierro lo dejo ahí Porque desde ahí lo cojo Vale Vamos a dejar aquí la carne ¿Qué tenía aquí? Ah La solución ¿Pero esto para qué es? Se usa la batidora de mano Vale Lo vamos a tener ahí De momento Y ya vamos a ir investigando A ver Necesito El yunque Uf Vale A ver Una de piezas Perfecto Venga A descansar Nos levantamos Con la fresca Con la fresca Que será casi al mediodía Ya lo verás Y tenemos que hacer Pues eso La idea es hacer Pancos Y velas Y candelabros Y demás Para poder subir Un nivel más Por así decirlo La iglesia Y que nos den más pasta Por lo menos más pasta Que pueda comprar cosas Más fácilmente Como semillas Voy comprando semillas Voy plantando Gano dinero Planto semillas No va mal No va mal la cosa Entonces el dinero Que tenga Me gustaría gastármelo En semillas Porque es lo único Que no puedo crear yo Las semillas Una de clavos Vamos a hacer dos de estos Venga Así del tirón Otros dos de clavos Y ahora nos vamos Con los troncos De madera Y nos quedamos Con un lingote De hierro Como he dicho Necesito más A ver Lo suyo ahora Sería irse A la cantera A esa que teníamos Aquí arriba Y montarnos la cantera Y coger materiales A saco Pero claro No me voy a poner A hacer todo eso Que parece bastante tedioso Puedo construir algo más Nuevo Así aunque sea Para otro lado No, no No, vale Vamos a hacer las maderas Que no sepa Cuántas tengo Por cierto Teníamos que hacer Para el cementerio Un par de ¿Cómo los llaman? De vallas Un par de vallas Y esto Grasa de pulido Aceite de semilla Poco a poco Poco a poco Tablones Vale Vamos a hacer esto Otros de momento Si quiere Vale A ver Hacemos ¿Cuántos hacemos? Una Y Voy a hacer otro más Venga Y doce tablones Nos vamos a dormir Venga Vamos a dormir Vamos a descansar Un poquito Vale Vale Lo que no tengo Muy claro Es el libro Yo no sé Si es que tengo Que hacer un libro O algo O de lo que he estudiado Hacer un libro Y llevárselo al astrólogo Porque se supone Que era un libro Que tenía que encontrar Y los libros No me dejó estudiarlos O al menos Eso creo Se podía mirar ¿Dónde está el libro? ¿Dónde dejé los libros? Ah Lo dejé en el cementerio Yo creo Creo que sí Que lo dejé en el cementerio Vale Vamos a hacer los troncos De madera Nos vamos a ir A la iglesia Y vamos a empezar A iluminar un poco Esa iglesia Que está apagada Ahí por dentro Vamos a ponerle Un par de bancos Bancos Porque sobre todo Contra más bancos haya Se supone Que más gente cabe Una vez que haya Más bancos Y más gente entre Porque hay un Tío que se queda A ver ¿Dónde estás? Hay un tío Que se queda siempre de pie Vamos a ver Vamos a ver Vale Un cadáver bueno A ver Vamos a usar La grasa Que de momento Sabemos para qué es Y podemos darle Alguna utilidad Al menos La sangre Que a ver si La investigamos O no daba nada No acuerdo Vale A ver si puedo Quitarle ese Con Esto no se convierte En nada Esto está sin estudiar No se convierte En nada Y esto me ha salido Rana A ver si le puedo Quitar la piel Para hacer más papeles Dos rojos No Pues si te vas estropeando Te apañamos del todo Lo tengo clarísimo Vamos 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 Es una pena Que se nos ha estropeado Se nos ha estropeado Por Por lo que nos ha salido mal Vale Vámonos de aquí Uop Vale Ahora claro Ahora me interesa Que llegue El día del sermón Pues lo más rápido posible Y con el resto de cosas Ya veremos a ver Cómo vamos creándolas Vale Vamos a terminar con el cuerpo Me siento renovado Tengo aquí Unas medias Vale Ocho tablones Eso por allí Esto por aquí Bueno De momento vale ¿Cuánto dinero tengo? 4,73 Vale Que realmente vendemos Por muy poco eh Cuesta conseguir dinero Estábamos Siempre me paso tío Yo no sé cómo lo hago Pero siempre me paso Estamos en la morgue Hoy es el día Del comerciante No sé si tengo que ir A comprarle alguna valla O algo Venga Venga Uno más Y una calavera Vale Cogemos el cadáver La calavera la dejamos ahí Que no se pierde No pasa nada Venga Vamos 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 Lo vamos a tirar al río Porque aquí puedo tirarlo ahora Ah que no lo me deja tirar al hueco Vale vale Había que intentarlo Oye nunca se sabe Le da un poco de apuro Ya tirar los cadáveres Sabiendo que es El único río Que llega ahora a la ciudad Pero bueno Ahí vamos Cosa nuestra A ver Puedo dejar De momento Lo dejamos eso ahí Dios Necesito más baules Por todos los lados Es que un baul Aquí abajo De verdad que no me vendría nada mal Pero bueno Vamos a gastar aquí cosas Vale He hecho ocho Y para un banco Necesita ocho O sea flipa Vale Tablones y clavos Para los bancos Y la chatarra Para los candelabros Y todo me suba Más uno Vale Bueno saberlo O sea El candelabro este No puedo ponerlo En ningún lado Y la pela así Vale Pues lo dicho Necesito Hombre Puedo Voy a hacer un montón De maderas Cada ocho Es un banco Vale Cada ocho De madera Es un banco Y cuántos clavos Ocho O sea Que ahora podría poner Un banco más Salvo que haga más clavos Vale Voy a hacer una de Clavos Estoy pensando Vale Vamos a ver A ver si me salen Las cuentas Clavos Me da seis Con lo cual Me da para un banco más Y son seis Tablones Y no tengo Tengo dos En el baúl O sea Son seis Y dos Ocho Bueno Me falta hierro Tengo que ir a por hierro Es lo que hay Vale Cogemos estos dos Tablones Ok Que necesito Lo tengo aquí Para el cementerio Aquí Treinta y diez Las lápidas de piedra Vale Me voy a gastar diez Para poder seguir Subiendo la reputación Columbario de piedra No sé ni que es eso Tío Plano confesionario Plano sagrario De la iglesia Dice cuarenta Dice el éxito Una ceremonia Trata del pescado Y del perdón Se basa en un par De historias De tu juventud Trata del pescado Y del perdón Bueno 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 De momento Eso por ahí Entonces Ahora venimos aquí Ah Vale Vale O sea Que Puedo hacer solo una De momento Pero ahora Cogemos Pero si no hace falta Ni moverme No hace falta Ni moverme Aquí está Ahora hago doce Del tirón Venga Uno Me estoy dispersando Un poco Pero bueno Va bien la cosa Y dos Y con las mismas Me voy a dormir Porque he empezado A divagar Que si lo punto De un lado Del otro Y me he desviado Ya de mi objetivo Principal Que ya ni me acuerdo Cuál es Porque estás pensando Vale Pues hago los bancos Ah es por cierto Para los bancos Pero necesito hierro Y el hierro Solo voy a poder conseguirlo En la mina Con lo cual Ya me tendría que llevar Tablones Esclavos y demás Para hacer las cosas Para hacer las cosas Arriba en la cantera Y montarme Ahí una buena cantera En condiciones Pero esto lo voy a hacer Fuera Sin grabar Para que no sea un tostor Para vosotros Vale Dos Creo que con dos Me valía De momento ¿No? Bueno Puedo hacer siete Pues para futuro Lo que pasa Es que claro A ver ¿Dónde guardo los siete? Si no tengo espacio No pasa nada Madre mía Chaval Ala Avestajo Lo que cuesta Hacer vallitas Para los muertos Venga Vamos Venga Avanza un poco más Venga Ahí Cuatro Pues yo creo Que vamos a gastar Toda la estamina ¿No? A ver Venga Ping O sea Es que Una y media Es como toda la estamina Macho Madre mía Madre mía Para hacer cuatro lápidas Te gasta Toda la estamina O sea Es que es exagerado Menos mal Que ya vamos a hacer La última Y dos al menos Podemos llevar Y yo creo que Con esas dos Si no llegamos Poco nos faltará Incluso podemos cambiar Alguna de madera Por de piedra Para que no sume más Eso es Vamos a acabar Con la última Vale Yo tengo en el inventario Que pueda quitar Efectivamente Espera Y la carne La ponemos En su sitio Vale No tengo nada más Que dejar ¿No? Que la solución Ralentizadora Esta Ahí de momento Y algo más Puedo dejar Pues de momento Nada más Vale Y tengo que hacer Los tablones Tengo que hacer Más tablones Y este hueso Caza aquí Caza aquí Este hueso Dale duro Que eso tardamos menos Y gastamos menos estamina O eso cree Bueno si Bastante menos estamina Vale Voy a hacer los tablones Nos vamos a ir A hacer un par De bancos A ver Ahí Vamos a hacer Tablones a saco Yo creo que Me va a dar para terminarlos No Me van a quedar Tres o cuatro Aunque va rápido Seis Cinco Cuatro ¿Dará tiempo a acabarlo? ¿Qué pensáis? Uy Vale Pero con esto ya Por fin lo tenemos ¿Ves? Es que haces nada Y tienes que ir a dormir Haces algo A dormir Haces algo A dormir O una de dos O me le iba a hacer Unos recetones De kilo Para que Tener algo Que me de super energía Y tener 18 millones De esas cosas En plan yo que se Una comida Que me de 20 de energía Y me dedica a hacer 18 millones De comida De esas Porque es que si no Lo que es la energía Madre mía Vale Perfecto Venga Vamos para abajo Vamos a mejorar Esta iglesia Ahora miro Cuántos puntos Nos pedía No sé si nos pedía Cinco O diez No me acuerdo A ver Ya tiene El candelabro Hay que encenderlo ¿Algo? Fabricar Candelabro Elige el recurso Que quieres usar Ah En el candelabro Tendré que ponerle Una vela Entiendo Me acabo Me acabo de quedar Pillado ¿Y los bancos Estos hay que hacer Algo? No ¿Y si pueden hacer Velas? Iluminación Candelabro Dos Sí Sí Pero se puede hacer Vela A ver En la mesa De trabajo De la iglesia Mesa de trabajo De la iglesia Vale 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 Entonces A ver Importante Bancos Es que hemos venido A poner bancos No a otra cosa Pues que poco Vale Me imaginaba Que solo me daba Para dos Nueve puntos De la iglesia ¿Y cuánto nos pedía El monseñor este El obispo El episcop El episcope este Nos pide Consigue Veinte En la iglesia Veinte Llevamos diez A ver En la mesa De trabajo Mesa de trabajo Vale 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 Y ahora es cuando ¿Qué velas uso? ¿Blancas O amarillas? ¿Aquí qué dice De las velas? Mesa de trabajo Iglesia Predicar Se usa la mesa De trabajo De la iglesia ¿Y qué más da? ¿Amarilla O blanca? Sintiéndome yo Pintura blanca Para la blanca Y cuerda de cáñamo Para la amarilla Cera de abeja Y grasa Ah, o sea que necesito Grasa en sí Vale Pues vamos a conseguir El cáñamo este Tengo aquí algo No Vale Vamos a poner un par de tumbas Y tenemos que conseguir El cáñamo Las semillas del cáñamo Vale Vamos a ver Alguien está sin Este Este está sin nada Le ponemos una Perfecto Este estaba sin ninguna Le ponemos una Veinticinco Ahora Empezamos con mis teorías Si yo esto lo quito Me baja 1 24 Pero yo ahora Le cojo Y le pongo este Se me queda Acerol ¿Verdad? Perfecto Perfecto Y aquí hacemos Lo mismo Este hay que repararle No me da cuenta yo De ese detalle Veinticinco Ni suma Ni baja ¿O qué? A ver Tengo veinticinco Es que no me está fijando Si yo elimino Tengo veinticuatro Vale Y si yo le pongo La lápida Que suma dos Tengo que tener veintiséis Vale 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 Quitamos unas Para poner Otras Esto va quedando Un cementerio Guay Guay Si eso Si no me quedo Sin estamina Vale 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 Y aquí no tengo Kit de reparar Nada ¿No? Las flores rojas Para los parterres Porque no No he aprendido Nada más ¿No? Para hacer Sepultura Tal Tal Vale 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 Bueno Tenemos veinticinco Nos pide treinta Con lo cual Son cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Haciendo cinco Más Con la piedra Nos podría valer Para conseguir Los treinta Lo de la iglesia Es lo más complicado Como ahora mismo Puedo hacer poco Aparte de tener que ir a conseguir Más materiales A la mina Y el rollo De ir a comprar Las semillas de cáñamo Plantarlas Que crezcan Que no sé dónde están No me acuerdo Ahora quién nos la vende Porque el El comercial este No No sé Tendría que echar un vistazo Por ahí A ver quién nos la vende Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Que hemos avanzado bastante Ya sabemos cómo conseguir Los puntos azules Importantísimos Ya hemos estudiado Cienciología Los puntos de la ciencia Y tenemos un montón De cosas Para poder Ampliar Pero claro Estos puntos Veo que nos los dan Investigando cosas Lo mismo son un poco Limitados Hasta cierto punto Que podamos conseguir Los No sé Con mayor facilidad Así que de momento Yo creo que lo más coherente Es lo que estamos haciendo Es decir Construir cosas Para la iglesia Vale Mejorar cosas De la iglesia Para poder Obtener Más fe Y más dinero Para poder Investigar más cosas Y a su vez Nos den más puntos azules Que es básicamente Como los conseguimos Y luego ya sabemos Que haciendo las ventanas Nos dan Algún puntito azul Con lo cual Pues bueno Hacer una ventana Me parece que era Relativamente fácil Arena y agua O sea Son recursos Ilimitados Con lo cual Pues quieras que no A base de hacer Uno, 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 uno Venderla Se conseguirá dinero Y demás Pero bueno Es un poco Un tuerto Y si conseguimos Volver a casa Con nuestra mujer Y nuestro bebé Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao Un tuerto Un tuerto